que onda mi gente hermosa en este vídeo vamos a ver si vale la pena sonic raider o como le quieran decir antes que nada le quiero dar créditos así más adelante vamos a ver un vídeo de él así que pues para checar el personaje si vale la pena así que sin más relleno vamos una vez remolinos retro turbo y lo que hace es como que mandar una especie de cosas y si te llega a dar ésta te llega como a brincar una ventaja es que si te pones detrás de éste te dan un minibus que cosa que ya que tiene un minibus está roto y las mejoras de éste le incrementa el daño el segundo ataque es uno de estos tornados pero este es diferente si te das tú mismo tu propio ataque conseguirás un bus bueno un minibus y en las mejoras de éste le aumenta el daño a los tormelinos turbo la duración del turbo este turbo no hace daño y algo curioso es que los personajes de sonic raider creo que son strong head y wey pueden robarse el bus de sonic raider y en las mejoras del bus lo aumentan la duración estadísticas velocidad 10 de 10 aceleración 5 de 10 y fuerza 5 de 10 bueno ya checamos al personaje ahora les diré si vale la pena o no en mi opinión si vale la pena sonic raider porque porque todos sus ataques son gustos como si fuera una tan de 2.0 y aparte como que este personaje como que se ve divertido de usar y la verdad a mí me gustó este personaje agradecería que le dejará un pedazo de like y se suscribas y aún no le estás nos vemos al próximo vídeo bye bye